El comando de la Policía Metropolitana de Popayá se permite informar a toda la comunidad este importante resultado operativo que se logra la noche de hoy en desarrollo de los planes especiales que se vienen ejecutando en conjunto con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes para garantizar la tranquilidad pública durante este fin de año. Es así como durante uno de estos ejercicios en un puesto de control es requerido un vehículo que al ver la proximidad de los uniformados huye del lugar y posteriormente abandona este automotor en el cual encontramos 675 kilogramos de cloruro de magnesio y munición, 1.900 cartuchos de 9 milímetros y 250 cartuchos de 38 milímetros. Esto tiene una importancia y una relevancia porque logramos desarmar organizaciones criminales que con este armamento y con esta munición pretenden generar intranquilidad y generar daño en contra de nuestra población durante esta época decembrina. Tanto el cloruro de magnesio como la munición incautada y el vehículo en el que se desplazaba serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación a efecto de adelantar las investigaciones correspondientes que permitan la identificación de los responsables. Es un honor ser policía.